En cada corazón existe una pasión que es secreto Lo tiene cada quien, lo tengo yo también, pero es secreto En cada corazón hay restos de un amor, no me digan que no Es algo que quedó de alguna gran pasión que nunca se olvidó Alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá Si quieren sus recuerdos, un algo que contar Alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá Si quieren sus recuerdos, un algo que contar Secreto Secreto En cada corazón hay restos de un amor, no me digan que no Es algo que quedó de alguna gran pasión que nunca se olvidó Alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá Si quieren sus recuerdos, un algo que contar Alguien dirá que no tiene secretos, entonces no tendrá Si quieren sus recuerdos, un algo que contar Si quieren sus recuerdos, encore tomar Si quieren sus recuerdos, un algo que contar